En la sesión plenaria de este jueves 25 de octubre, en despacho calificado, se conocieron varias iniciativas de ley, entre ellas la de reactivación económica y ahorro para la familia, que tiene como objetivo fomentar la inversión y el ahorro, generando mejores condiciones para que los trabajadores guatemaltecos accedan a financiamiento para vivienda. La Comisión de Economía emitió dictamen favorable a la iniciativa que amplía el fideicomiso del café, la cual contribuye al incremento y productividad en el comercio y cultivo de este producto, según lo dieron a conocer en una reunión sostenida con representantes del sector cafetalero del país. La diputada Alejandra Carrillo se reunió con autoridades de ministerios, secretarías y organizaciones involucradas en el tema para darle seguimiento al cumplimiento del Decreto Número 16-2018, que otorga apoyo económico a las niñas y adolescentes sobrevivientes de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El Congreso de la República está trabajando para usted.